¿Qué es Raúl Santos Clemente? Me llamo Raúl Santos Clemente, tengo 33 años, he nacido en Madrid, mi padre se llama Ricardo, mi madre María Teresa, y me llaman Ras. ¿Me meto por ahí? Puedes entrar por aquí, con cuidado, te traigo una cajita. ¿Qué te ha pasado en la mano? ¿Y eso que soy alto yo? Pues nada, un problemilla. Un problemilla que tuve con un taxista. ¿En serio? ¡Felicidades de vosotros! ¡Aaah! ¡Felicidades de vosotros! He pasado momentos delicados, con la muerte de mi madre, me han vapuleado de lado a lado. Un día eres la leche y el día sí y la semana siguiente no te quiere ver nadie. Y eso pues también te hace estar muy jodido. Me voy al Amazonas a un viaje espiritual. En el Amazonas me encontraré a mí mismo y a otras personas. se resumen una frase que te, que te, que te, que te... Triste pero ya te llegué a odiar pa' la, pa' la ya no te mire por favor que te voy a llamar ¡Ay, coño! ¿Lo puedo poner hacia allá? ¿Así, no? Todavía me encuentro con el vaso un poquito a medio llenar. ¡Arriba tú! Fue todo tranquilo ¡Ah, está! Ficou com miedo, no. Mi cuerpo está sin luz. La áurea está muy escura. Mucha perturbación. Precisa ser trabajada más la energía. Yo creo que estoy en el humor, ¿no? No hay luz. ¿Qué marido estoy, Julio? ¡Ey! ¡Ay, Paz! Dime, reposar un poco, ¿sabes? Sí. Para este viaje, todo lo que voy a hacer va a ser sano. Sano, sano como un gusano. Ya. Tengo melodías en la cabeza que antes seguramente no hubiera tenido. ¡No! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Gracias!